Nos vamos con Pocanueces en Noche de Jueves en Desbuevemos. Rodríguez, un campesino de la zona periférica de Montevideo, vive en una chacra de una hectárea. Y le da para todo. Tiene la casa, una oveja, una gallina, una chancha y la huerta. Todo normal, a no ser por la huerta que está plagada de tierra fertilizada, porque ahí tiene además a sus tres mascotas. Un día, como cualquier otro, se levantó y decidió hacer un guiso. Tenía todo, pero le faltaba la cebolla. Fue así que se dirigió a la huerta, corrió los animales a un costado y se decidió a sacar la cebolla que había elegido. En realidad, la única cebolla que había en la huerta. Corrió un poco la tierra de alrededor y tiró de ella, pero la cebolla se resistió a salir. Tiró nuevamente una y otra y otra vez, pero ahí seguía ella, firme, inamovible, indomable, impertérrita, intendencia. Trajo una asada, escarbó la tierra un poco más y nada. Como inmortalizada o cementada, la tipa se resistía a salir. Comenzó a dudar que fuera una cebolla normal. Tal vez era una mutación. Pero, de pinta, seguía haciendo cebolla. Se empezó a calentar física y mentalmente. Porque, para peor, había puesto a calentar el morrón, la zanahoria y el orégano. Que por el humo que había, por disposición municipal, el humo utilizado en esta representación es totalmente falso. Se dio cuenta que se le estaban pasando. Y la cebolla se estaba pasando, pero de viva. Le pidió prestado los bueyes al vecino de al lado. Los puso frente a la susodicha y con una cuerda ató la cebolla a los bueyes. Al tiempo que le daba indicaciones a los bichos para que tiraran. Pero, todo fue en vano. Los bichos quedaron conversando sobre ellos mismos, hablando de bueyes perdidos. Contrató un tractor. Y se le fundió. Contrató una grúa. Y nada. Contrató la empresa que quiso sacar petróleo en Uruguay. Pero todo quedó en la nada. A esa altura, a la jodita le estaba saliendo una fortuna y el guiso ya era una olla pegada con residuos negros. Se le dio por ponerle nombre a ver si de esa forma podía entablar una conversación y sacarla por las buenas. Como a él le gusta llamar las cosas por su nombre, decidió ponerle cebolla. Y empezó a gritarle. ¡Dale cebolla! ¡Arre cebolla! ¡Llega cebolla, mija! ¡Juegue pa'l cuadro, cebolla! Pero el cebolla, nada. Empezó a escarbar un pozo similtúnel alrededor del cebolla, paralelo a la raíz y en dirección centrípeta. Fue haciendo un andamio porque recordó la forma en que sacaron a los chilenos. Y lo fue apuntalando para que no se desmoronara. A la semana ya llevaba mil kilómetros en dirección al centro de la tierra. Al mes llevaba 50 mil kilómetros hechos solamente a mano y uña, dando brazadas como nadador profesional, pero en tierra. Se dejó las uñas largas para poder escarbar más rápido y llegar al final, hasta que se topó con lo inesperado. Un cartel que decía frontera con China, frontera con China. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Dijo Rodríguez gritando al cielo. ¡Me quieren sacar mi comida! ¿Para qué quieren ustedes una cebolla si no les da ni para empezar? Al momento que dijo esas palabras, varios ojos se asomaron en la oscuridad como cuando se asomaban los pajaritos en el árbol de las películas de Disney. ¿Se asustó? Recuró unos metros porque pensó, donde estos se calienten me ganan clarito. Pero enseguida reaccionó y pensó, a estos los tengo que mirar fijamente y sin pestañear. Y les gano clarito, porque siete ojos de ellos equivalen a un par de los nuestros. Así que a esa altura yo los debo estar encandilando a ellos seguro. Los miró, frunció el ceño y tiró fuerte. Y sintió un cimbronazo. Del otro lado también tiraron fuerte. Adivinen quién ganó. El criollo pensó, y sí, Maracaná se dio solo una vez y largó la cebolla. Ese día se quedó debajo del bonsai y pensando a la sombra china. ¡Gracias! ¡Gracias!